Es una de las personas que más me han emocionado a mí. Este es un hombre de una formación economista, es un catedrático de economía. Este fue subdirector del Banco Exterior de España durante un montón de años, catedrático de universidad. Fue el profesor de todos los que luego fueron ministros de economía y un buen día dijo, me parece que no es por ahí. Y de pronto empezó a mirar la vida de otra forma, siendo además como es, escritor, novelista, que demostró una visión tan caliente de la vida, que es académico de la lengua, que fue senador y que es sobre todo una de esas personas que un día diremos, hemos conocido a José Luis San Pedro. Una de esas personas de las que nos enorgulleceremos de haber conocido. No sé si le va a quedar muchísimo tiempo entre nosotros, pero desde luego hasta el último segundo que le quede, seguro que nos va a transmitir un mensaje de no rendirse, no rendirse nunca, no rendirse nunca. Señoras, señores, José Luis San Pedro. Si alguien consigue llegar a los 70 años sin haber hecho nada importante en su vida, caramba, también es una cosa extraordinaria. También se merece un homenaje. Y además que a veces el homenaje lo merece uno no por lo que ha hecho, esto lo digo muy en serio, sino por lo que se ha negado a hacer. Progresivamente me voy dando cuenta de hasta qué punto se falsea la realidad por parte de una ideología. La situación no es una situación de crisis financiera, es una situación de crisis de una cultura, de un sistema de vida y de una civilización. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los valores básicos de la cultura occidental están degradados. La cultura nuestra, la occidental, tiene una crisis de valores brutal, porque hemos sustituido los valores éticos por el interés monetario. El dinero se ha convertido de ser un instrumento de cambio útil y hasta indispensable en una sociedad donde hay una división del trabajo, se ha convertido en un referente absoluto y total, y el valor supremo. Y lo que eran antes valores se ha convertido en intereses económicos. No hay valores éticos, hay interés monetario. Han destruido los valores, no los derechos, algo peor, los valores humanos. Han destruido todos los demás hermosos intereses y riquezas de la vida. Han destruido la idea de justicia, de justicia internacional, por ejemplo. Las barbaridades de Irak o las barbaridades de Guantánamo o de donde sea. De modo que han destruido la dignidad, han destruido la idea de libertad, han destruido la idea de cooperación, de fraternidad. Eso mismo del derecho del bienestar, de todo eso. Todo eso se destruye. Se destruye y solo queda en pie el dinero y lo valorable en dinero. Eso es barbarie. Y nos dan una divisa que es productividad, competitividad, innovación. Estas son las tres palabras mágicas del sistema. La competitividad habría que sustituirla también por la cooperación, en vez del enfrentamiento destructivo. La cooperación y trabajar entre todos. Ideas de valores nuevos, de solidaridad, de humanidad, de libertad controlada y de libertad de todos y de libertad respetuosa. De convivencia y de cooperación en vez de competitividad y de vitalidad en vez de productividad. Se trata de vivir, no se trata de producir. Producir está al servicio de vivir. Hoy primero se produce, se inventa, se innova, se busca otro material, se encuentra y luego se busca qué se hace con él. Y se inventan medicinas y se inventa la enfermedad para la que se van a vender esas medicinas. Porque de lo que se trata es de vender y de ganar dinero, no de curar nada. ¿Por qué hay hambre? Porque no hay redistribución. Porque hay una explotación por parte de una minoría. Y eso es fruto de ceder otra vez el poder de los políticos a los financieros. Se dice el desarrollo económico. No hay otra alternativa. Claro que hay otra alternativa. Hay una alternativa justa de distribución de bienes. El desarrollo tenía que ser ético, tenía que ser equitativo. Y además el desarrollo tenía que ser ecológico, es decir, respetuoso del medioambiente. Porque si destruimos las fuentes de riqueza del escenario planetario, del planeta en que vivimos, entonces sobraremos nosotros. La tierra puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin la tierra. De modo que el llamado desarrollo sostenible es desarrollo totalmente insostenible. Y hay otra alternativa, que es el desarrollo interior de cada uno. Que en vez de hacernos tener más, ser cada uno más. Claro que hay alternativas. De modo que no se preocupe. Cuando se hunda esto y se está hundiendo, estamos viviendo la barbarie que produce ese hundimiento, vendrá otra cosa. ¿Qué es esta corrupción de la que nos quejamos con frecuencia? Pues simplemente que hay hombres y mujeres que se venden y que compran. Porque el sistema ha hecho mercancía de todo. Todo es mercancía, todo se compra, todo se vende. Y a los gobiernos les interesa monetariamente estar a bien con los banqueros. Y se refugian esencialmente en el poder financiero, que está por encima del poder de los gobiernos. De modo que eso no es democracia. Los pueblos no mandan. Y la prueba es que en esta crisis financiera, todo el empeño de los gobiernos ha sido defender y sostener a los financieros, en vez de sostener a los pueblos. Y en vez de poner el dinero a la disposición del desarrollo de los seres humanos, los seres humanos están sacrificándose en favor de que se restablezca el poderío de los bancos. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. En la salida de la crisis, pues los financieros la han salido estupendamente, ya ganan lo que les da la gana, viven como antes, se reparten el mismo dinero, hacen lo que quieren, mientras los demás seguimos pagando las consecuencias. El financiero ha podido hacer lo que ha querido, no se han reformado para nada, no se ha cambiado la situación y siguen existiendo cosas como los paraísos fiscales, porque los necesitan las finanzas para los grandes negocios del tipo de la globalización, de la droga, de los armamentos y de todo lo demás. Es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder existente domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos. Pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. ¿Cómo se ha votado a personas que hay un señor cuyo nombre me reservo, pero que a lo mejor adivináis, diciendo constantemente que hay que crear confianza para a continuación dedicarse a decir que la economía española está fatal, que la cosa está perdida, que vamos a la ruina, que nos llevan a la catástrofe, que esto lo puede seguir, que tal y cual. Hay que crear confianza, pero aquí estoy yo para destruirla. Es decir, este señor cuyo nombre me reservo ha sido abundantemente votado. Bueno, pues ha sido durante todo ese tiempo un aliado profundo de esos centros de determinación de riesgos extranjeros que nos están acosando. Y se le vota. Si es preciso que los países deudores ahorren, recorten, etcétera, ¿verdad? Es decir, renuncien a gastar. Pero lo que pasa es que si no se gasta no se produce. Es decir, hay que gastar en alimentación, hay que gastar en consumo, hay que gastar en inversión, porque si no se invierte en un negocio no se gana nada con el negocio. Y si se obliga a estos países a restringir sus economías con ahorros, entonces tampoco van a poder pagar. Esos gobiernos debían defender la tesis de que el dinero debe estar, como ha estado siempre, porque es un instrumento, el dinero debe estar al servicio del trabajo y de la producción para poder facilitarlo. Ah, pero resulta que los 27 gobiernos europeos están favoreciendo a los ricos y al dinero de los ricos y a los banqueros en contra de los pueblos que les han votado. ¿Cómo es posible que a eso se le llame democracia? La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios, ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder. La fuerza de la democracia es el voto, pero si el voto se hace condicionado el pensamiento por esa educación, condicionado por el dominio de los bienes de comunicación que están en manos de los poderosos y por tanto divulgan lo que les interesa y ocultan lo que no les interesa, etc. Si mi pensamiento no es libre, tener la libertad de expresión no tiene valor. Si uno no hace más que repetir el dogma que le han colocado a uno en la infancia o los credos que le han colocado a uno después y todo eso, si uno no piensa por su cuenta, es inútil tener luego libertad de expresión. Porque si lo pienso, o no es lo que yo pienso, sino lo que me han dicho que piense, entonces no vale nada y el voto se fabrica como de hecho se fabrica. Y da igual los gobiernos que sean. Dentro de un sistema capitalista, un gobierno podrá llamarse de derechas y otro de izquierdas y dentro de los mantices podrán tener esas diferencias. Pero los dos son capitalistas necesariamente, porque si no fueran suficientemente capitalistas para encajar en el juego, no serían gobiernos. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, nos educan para ser productores y consumidores, para ser súbditos, y para ser sumisos y para ser buenos borregos. No para tener pensamiento propio. Yo respeto las leyes según sean respetables o no sean respetables. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Con frecuencia las leyes coinciden con la justicia. Pero muchas veces las leyes son injustas. La ley siempre, incluso las justas, son la encarnación de la voluntad del poder. Esas condiciones en que entrega su casa y pierde la casa y el dinero que ha puesto ya en la casa, eso es una injusticia tan monstruosa. Y si los acreedores no fuesen el poder financiero o bancario, entonces ese principio no existiría en la ley. Que la democracia está pervertida, está secuestrada. 27 gobiernos europeos están ahora al dictado de lo que dicen tres agencias de regulación de riesgos. Cuando se dice, porque ya se empieza a reconocer que esto no es una crisis financiera, sino una crisis sistémica, cuando se dice sistémica, se está pensando en un cambio muy profundo. Como decía antes, ya en vez de la presunción de inocencia hay la presunción de culpabilidad. El gobernar a base de miedo es eficazísimo. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. El miedo funciona no solo en el consumo, sino en casi todo. El miedo funciona en la política. El miedo funciona con el más allá. La religión es un producto del miedo. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dice, ¡ay, pues menos mal, no nos han fusilado! ¡Qué bien! El miedo es la inseguridad. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Todos los valores que esta civilización ha tenido y que ha ido tirando por el suelo, eso es lo que hay que restaurar. En un tramarco distinto. Mientras vivimos en ese mundo, porque no tenemos más remedio, tratar de hacer como las termitas, meternos por las vigas del edificio y ver si nos lo cargamos. Pero además se va a caer porque esto está llegando a sus límites. La resistencia constante y pasiva a los intentos de dominio del dinero. Hay que hacer otro sistema. Pero hay que hacerlo al mismo tiempo que se deshace este. Esto es como la metamorfosis de los insectos. Usted coge un gusano de seda y lo ve moviendo el cuerpo difícilmente, se convierte en un capullo y luego en una mariposa. ¿Qué ha pasado? Pues que dentro de ese capullo, al mismo tiempo que desaparecía el cuerpo y desaparecían las patas y se desaparecían y se hundía el sistema gusano, se estaba construyendo y manejando el sistema mariposa. Los jóvenes tienen que construir el sistema mariposa y no lo pueden construir con arreglo a las reglas de los que son del cuerpo gusano. Estamos en un momento de desorganización de un sistema y de preparación de un futuro. Y creo sinceramente que representáis el futuro, que encarnáis el futuro y que lo hagáis conscientemente y convencidos de lo que estáis haciendo y de la grandeza y de la dignidad que se incorpora en esta tarea. Muchísimas gracias por iluminar el final de la vida de un viejo. Muchas gracias. Me queda poco para vivir, pero me habéis dado la gran alegría de mi vida y me quedo tranquilo y me voy tan campante. Soy vuestro. Gracias. Suelta, 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 suelta y al todo.